¿Nos lo colas se va a utilizar? ¿Por qué no me ha costado a mí? ¿Te ha costado a ti? Sí. Pero a todos los characos nos cuesta cuando el agua de esta piscina malogra las pistas y veredas al ser vaciadas. Y encima son focos infecciosos del dengue que tanto está afectando a la gente. Es por eso que por encargo del alcalde Pedro Cabrano, llegamos a Giron Loreto para poner orden y cuidar nuestras calles. Queridos vecinos, cuidemos nuestra provincia y no pongamos la piscina en la calle. Porque con más orden en este nuevo callado, progresamos todos.